Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor, con Joan Parilli. Un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a proficiar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Bienvenidos a una nueva edición del programa Un Canto Nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Les saluda Johan Parilli. Y bueno, vamos a ponernos en marcha con el programa inmediatamente. Y por supuesto, como siempre lo hacemos, estamos entonces comenzando con una jaculatoria. Y les invitamos, por supuesto, a todos a repetirla. Vamos a hacer la jaculatoria cantada, como es la propuesta que tenemos aquí en el programa, al inicio. Y por supuesto, todos los días lo estamos haciendo también en las redes sociales. Si usted también desea orar con las jaculatorias que cada día nos propone la Palabra de Dios, pues los invitamos a visitar la página de la Fundación Ministeriodemusica.net o enviarnos un mensaje también al 0412-667-9976 para incluirlos, bien sea en el grupo de Telegram o en el grupo de WhatsApp, donde todas las mañanas compartimos esta jaculatoria cantada, que se toma, por cierto, de el Salmo responsorial de cada día. Hoy dice la jaculatoria, Muéstranos, Señor, tu misericordia, tomada del Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia, 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 Bendito seas, Señor, por tantas cosas que nos das. Aquí estamos una vez más reunidos contigo, Señor, con cada una de nuestras voces, con cada una de nuestras almas, con cada uno de nuestros corazones, para darte gracias, Señor, por este día que nos has regalado, por cada minuto que me pasa y que tú sigues con nosotros dándonos ese aliento de vida. Bendito seas, Señor, por siempre, por todo lo que has creado. Bendito seas, Señor, por cada uno de los dones, talentos, carismas que nos has dado. Bendito seas, Señor, por todo, el estudio, el trabajo, nuestras casas, la ropa que llevamos puesta, el alimento que hoy consumimos. Y gracias, Señor, gracias. Gracias porque en más de una ocasión, cada vez que nosotros recurrimos a ti, te muestras misericordioso, compasivo y nos entiendes. Nos aconsejas, nos guías. Por eso hoy, unidos todos como hermanos, pedimos por todos aquellos que no te conocen, por aquellos que no han hecho esa prueba, de acercarse a ti, de hablar contigo, de poner todas las cosas que les preocupan en tus manos, de agradecer cada minuto de sus vidas, por todos esos hermanos que están distantes, que te conocen, pero que no quieren acercarse a ti, o por aquellos hermanos que no te conocen, por todos ellos pedimos hoy, Señor. Y con todos los hermanos que en este momento están en sintonía de esta oración, queremos cantarte como nos lo propone el salmista, una y otra vez diciendo, muéstranos Señor tu misericordia, 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 bendito sea Señor por este momento de oración que nos regalas, y poder compartir con todos los que están en sintonía de Radio Natividad, tu palabra cantando y glorificándote, en este momento con cada uno de los hermanos que están en sintonía, de nuestro programa Un Canto Nuevo para el Señor, bendito y alabado seas. Continuamos hermanos en el programa, vamos a escuchar música de la emisora directamente, y volvemos para nuestro segundo segmento, aquí en el programa Un Canto Nuevo para el Señor. Están en sintonía de Un Canto Nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Vamos en nuestra sección Cantemos con la Vida, a analizar algo que por supuesto desde nuestro enfoque sonoro como músicos, pues igual sirve para aplicarlo a todos los hermanos independientemente de que sean o no músicos. ¿Por qué? Porque fíjense que una de las cosas que queremos hoy reflexionar es algo así, matizando un poco la frase, algo así como decir, escucha y afina. Escucha y afina. Fíjense que todos los músicos antes de un concierto escuchamos con mucha atención el instrumento. Incluso ahí en el previo al concierto hay personas, productores, ingenieros de sonido, técnicos de sonido que se encargan incluso de crear las condiciones acústicas idóneas para el concierto. Bien sea no solamente seleccionando el mejor teatro para el concierto, sino que también preparando el sistema de sonido de ese concierto para que, por supuesto, se pueda escuchar con claridad toda la ejecución instrumental. Ahora bien, es decir, en ese sentido hay que tener muy claro que la escucha atenta es trascendental. En el momento de tomar la decisión de hacer el concierto en X o Y sala de eventos, de seleccionar el sistema de sonido, de seleccionar los instrumentos, de interpretar la obra musical. Y lo mismo deberíamos hacer nosotros como músicos de papá Dios y como hijos de Dios. Ya, ahora sí, generalizando, abriendo el espectro a todos mis hermanos no músicos. Escuchar. ¿Qué debemos escuchar como hijos de Dios? Pues, escuchar las enseñanzas, la palabra de Dios, seguro. Todos ustedes deben estar diciendo eso. Debemos escuchar al Señor lo que Él nos dice. Ahora bien, estamos creando los espacios acústicos, espiritualmente hablando, para escuchar con atención la palabra del Señor. Porque cuando el Señor nos habla, que lo puede hacer perfectamente en la Eucaristía, en el momento del rezo del Santo Rosario, en nuestra oración personal, incluso hasta contemplando la belleza de la creación, cuando el Señor nos habla, muchos de nosotros a veces estamos en franca distracción. Entonces, es igual que agarrar, para el caso de los que están preparando, un festejo, imagínense que usted está preparando un cumpleaños, un matrimonio, una fiesta X, y cuando lo llevan a que observe el salón, a que vea el salón, a que no pueda divisar el entorno, incluso acústico en el cual se va a desarrollar la fiesta, usted, pues, está tan distraído que no se da cuenta que el salón es chiquito, o que es caluroso, o que no tiene buena acústica, y etcétera, etcétera de cosas. O sea, a veces nos pasa eso. No nos damos cuenta que nuestro entorno acústico, llámese vida diaria, tiene muchos distractores, no nos ofrece la posibilidad de escuchar con atención la palabra de Dios, y por tanto, no afinamos. No afinamos nuestra vida, es decir, seguimos cometiendo los errores que día a día, pues, se nos presentan, producto de nuestras debilidades, ya lo mencionábamos en programas pasados, todos, todos, absolutamente todos, somos pecadores, y esas debilidades se presentan con mucha más facilidad cuando no estamos nutriéndonos de la palabra de Dios, cuando no escuchamos la palabra de Dios. Fíjense que siempre hemos orientado esta sección de Cantemos con la Vida a las obras de misericordia, y habría que preguntarnos, ¿cuántas veces hemos escuchado este tema de las obras de misericordia? Y si escuchan el programa dirán, Johan, sí, todas las ediciones del programa escuchamos las obras de misericordia, pero ya va, nos estamos afinando en función de lo que, no lo que dice el programa, ni lo que digan por ahí en la internet, en las publicaciones, en las páginas web, no, 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 vamos a la fuente de todo. ¿Quién propone las obras de misericordia? Pues supuesto, Dios. Entonces, nos estamos afinando según lo que Dios quiere. Estamos escuchando, primera etapa, y luego de escuchar, meditamos, reflexionamos, hurgamos, analizamos nuestra vida, y decimos, oye, yo estoy fallando en esto, yo esto no lo estoy haciendo, a mí me falta más caridad, cómo me cuesta, no hacer tal o cual cosa, porque decirlo, es muy fácil, es muy fácil, y usted lo sabe, el que me está escuchando, sabe que en muchas ocasiones, por ejemplo, hay historias, ¿no? De historias, está el que ha comenzado a hacer la famosa dieta, de nuevo año, y dice, este año sí, rebajo, y al cabo de un tiempo, bueno, la dieta quedó en el olvido, está el otro, que también tiene, la otra persona pues, que también tiene sus propias metas, se planifica, se organiza, y comienza con mucho ímpetu, y al final, también cae, o sea, muchos de nosotros, nos ha pasado, empezamos con mucho ímpetu, con muchas ganas, vamos a ir a hacer las obras de misericordia, me parece muy loable, maravilloso, todo lo que nos plantea el Señor, pero cuando estamos en el momento de, llevarlas a la acción, ¿cómo nos cuesta? Oía en estos días, a un sacerdote, y me llamó mucho la atención, que él decía, bueno, los niveles de, a ver, la iglesia católica, aquí en América Latina, son altos, hay muchos católicos, en América Latina, que curioso, porque, hay entonces, tantas carencias, tanta pobreza, tantas necesidades, si, estamos realmente nosotros, haciendo las obras de caridad, que debemos hacer, o solo nos estamos quedando, en un simple, cumplimiento, de, lo que, para nosotros, nos dé más confort, desde el punto de vista, como seres humanos, si, este, esto es importante, que realmente lo reflexionemos, por eso, la frase de hoy, escucha, y afina, afinemos nuestra vida, porque a veces, estamos desafinados, incluso, hay otras veces, en que incluso, estamos fuera de tonalidad, esto lo podríamos tratar, con más detalle, en otro programa, o incluso, en la sección que viene, vamos a hacerlo, de una vez, inmediatamente, en la sección que viene, lo hablaremos un poquito, ¿qué es eso de, de estar afinados, o fuera de tonalidad, en la vida espiritual? ¿si? vamos a compartir, algunas reflexiones, en torno a ello, escuchemos algo de música, y retornamos, aquí en su programa, un canto nuevo, para el Señor, solo con la voz, por fuerzas, tendrás al fin que callar, canta con la vida, para no callar jamás, San Agustín, 0412, 6679976, están escuchando, un canto nuevo, para el Señor, a través de Radio Natividad, y ese es nuestro, número de contacto, a veces, está desafinada, y otra vez, es fuera, de la tonalidad, nuestra vida, recordemos, que esta sección, se llama, para afinarnos, en el tono, perfecto, que papá Dios, quiere para cada uno, de nosotros, y ciertamente, la afinación, y aquello, de la tonalidad, pues están relacionados, son términos, evidentemente, del mundo, de la música, pero vamos, a ampliar un poco, todo esto, aplicándolo, a nuestra vida común, para aquellos, que, pues obviamente, hacemos, frente, al día a día, como simples, hijos de Dios, en este caso, no estamos, todo el día, los músicos de Dios, con una guitarra, debajo del brazo, ni estamos, todo el día, cantando, y ciertamente, nos damos cuenta, de que hay momentos, donde nos estamos, desafinando, y otros momentos, donde estamos, fuera de la tonalidad, ¿qué es eso? Ya va, me perdí, puede decir alguno, que esté escuchando, el programa, aquí, bueno, el Señor, quiere, que nosotros, le escuchemos, ¿sí? y pongamos en práctica, su palabra, sabemos nosotros, que, aplicando incluso, la enseñanza, la parábola, del sembrador, muchos de nosotros, escuchamos, la palabra de Dios, hay cuatro aspectos, ¿se acuerdan? Cayó la semilla, en el camino, se la comieron los pajaritos, otra, cayó, entre, la, en un lugar, donde no había mucha tierra, y se secó, ¿sí? rápidamente, pero no tenía muchas raíces, otra, creció, junto con la cizaña, y otra cayó, en tierra buena, bueno, nosotros, nos damos cuenta, que muchas veces, escuchamos la palabra de Dios, y vamos con alegría, llevando, ese deseo, en el corazón, de hacer las cosas, como Dios quiere, pero cuando comienzan, a pasar las dificultades, empezamos a enfrentarlas, nos cuesta morir, a nosotros mismos, y aquello, de carga tu cruz, y sígueme, pues tiene que ver, con eso, ¿sí? Saber que, debemos estar, constantemente, haciendo, uso, de las herramientas, que el Señor, nos deja, ¿cuál es la herramienta? Vengan a mí, vengan a mí, si están cansados, que mi yugo, es más suave, sabemos que, en muchas ocasiones, tenemos que morir, a nuestros propios, deseos, o sea, queremos hacer algo, nuestro cuerpo, quiere hacer algo, muy distinto, de lo que nosotros, debemos hacer, porque, porque queremos, agradar a Dios, porque queremos, obedecer a Dios, porque queremos, hacer su voluntad, y sabemos que, entramos en franca lucha, estas inclinaciones, de nuestro cuerpo, de ahí que, bueno, San Pablo, hace claras diferencias, entre el hombre, carnal, y el hombre espiritual, y nos da, unas interesantes, características, de cada uno de ellos, no voy a entrar, a tratarlas hoy, porque, para no extendernos más, en esta, pequeña reflexión, pero, ciertamente, estas cosas, nos desafinan, el chisme, nos desafina, muchos de nosotros, como católicos, como cristianos, como hijos de Dios, queremos hacer el bien, y no nos damos cuenta, y de repente, caemos en el chisme, caemos en la murmuración, y no nos dimos cuenta, ¿sí? Porque, bueno, tenemos esa inclinación, ciertamente, tenemos que estar con los ojos, muy despiertos, porque, la idea es, irnos quitando, todos esos, puntos, en contra, de nuestra vida, son pequeñas desafinaciones, que a veces aparecen, bueno, a veces no son tan pequeñas, lo sabemos, pero, ciertamente, de eso se trata, esta expresión, ¿no? A veces, nuestra vida está desafinada, y otras veces, está fuera de tonalidad, ¿qué es eso de fuera de tonalidad? Cuando un músico está desafinado, permítame, incluso, acá, aquí la guitarra, le voy a poner un ejemplo musical, yo creo que de esa forma, se puede entender mucho más fácil, esto de la tonalidad. Si yo llego y canto por acá, el cumpleaños feliz, ¿sí? En este tono, que es sol mayor, yo haría, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, pero yo puedo estar cantando, fuera de la tonalidad, si hago algo, por el estilo, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, sé que sonó muy mal, esa era la idea, que ustedes percibieron un poco, lo desagradable, que es estar fuera de la tonalidad, suena muy mal, y así suena nuestra vida, muy mal, suena nuestra vida, cuando estamos fuera de la tonalidad, ¿qué es eso? ¿y cuál es la tonalidad? Estar con Dios, el amor, seguir, siempre el camino del Señor, por eso, debemos escuchar su palabra, seguir sus enseñanzas, vivir en el amor, y buscar mantenernos en el amor, para mantenernos en el amor, por supuesto, tenemos que nutrirnos de todas las herramientas que el Señor nos ha dado, ¿sí? De los sacramentos, muy, muy, muy particularmente, por supuesto, de la Sagrada Eucaristía, de la confesión, de la oración constante, pidiendo auxilio al Espíritu Santo, para que nos ayude a mantenernos en el camino del Señor, si aquellos hermanos que, por ejemplo, jamás han, a ver, no profesan, si, y no viven, pues, con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pues, es probable, es probable que puedan estar perfectamente descarriados, tristes, acongojados, pasándola muy mal, porque, o nadie les ha hablado de Jesús, del Señor, ¿sí? De la Palabra de Dios, o en algún momento la rechazaron, ¿sí? Vamos a poner esos dos escenarios, nada más. Y ahí es donde nosotros también tenemos que preguntarnos, es una obra de misericordia, porque así lo es, hablarle a otros de Jesús, compartir, evangelizar, compartir la Palabra de Dios, evangelizar, ¿para qué? Para que otros, en algún momento, al recibir esa semilla, ¿sí? Conectamos un poco, nuevamente con la parábola, del sembrador, recibir esa semilla, y al pedir el auxilio del Espíritu Santo, pueda crecer en él, en ese corazón fértil, que estaba dispuesto a escuchar a Dios, pero que estaba fuera de la tonalidad, o sea, andaba perdido, si no estaba de la mano de Papá Dios, porque, pues, de pronto no lo conocía, o en algún momento lo rechazó. Eso incluso, estoy seguro, a muchos de los que están escuchando el programa, les puede haber pasado. Quizás, usted, en algún momento se puede, revisando su vida, se puede catalogar como esos católicos, que llamaban católicos like, o todavía creo que lo siguen llamando así, o caen como en una especie de ateísmo, aunque se dicen católicos, pero, no, a mí me da igual, yo le sonrío al budismo, le coqueteo al judaísmo, o sea, o, sencillamente, no, de verdad, para mí, pues, Dios es el universo, la energía, yo no sé, cosas del New Age, en fin, pero nos ponemos el sello de católicos, entonces, a veces estamos exactamente, fuera de la tonalidad, tenemos que ir, de la mano de Papá Dios, si escuchamos, la palabra de Dios, pues, por supuesto, vamos a estar en el tono perfecto, que el Señor quiere, y aún, estando en ese tono perfecto, podemos encontrarnos, con ligeras desafinaciones, que nuevamente, pidiéndole al Señor, el auxilio correspondiente, y nutriéndonos nosotros, de todo lo que Él nos ha dado, para poder, fortalecernos espiritualmente, pues, podemos ir, haciendo crecer las virtudes, es muy importante, si usted sabe que tiene, a ver, soberbia, o caemos en, algunos otros aspectos, vanidad, bueno, de todo lo que hay, pereza, lujuria, en fin, etcétera, 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 haga crecer las virtudes en usted, pídale a Dios, que le haga crecer, aquella virtud, que es la contraparte, de la lujuria, aquella virtud, que es la contraparte, el contrario a la soberbia, el contrario a la vanidad, el contrario, a todas las correspondientes debilidades, que cada uno de nosotros muy bien conoce, pidámosle al Señor el auxilio, y vivamos siempre, siempre, escuchando la palabra de Dios, asistiendo a la Santa Eucaristía, participando, activamente, comulgando, confesándonos, y orando unos por otros, están escuchando un canto nuevo para el Señor, a través de Radio Natividad, nuestro número de contacto, 0412-667-9976, una iglesia sin música, es como un cuerpo sin alma, San Juan Bosco, 0412-667-9976, están escuchando un canto nuevo para el Señor, y vamos a compartir una invitación, que nos hace la profesora Kelly Carrillo, recuerden que el programa, está a disposición, de todos los coros, que quieran invitar a la comunidad, a los fieles, a formar parte de esas agrupaciones, para cantarle a Papa Dios, entonces, la profesora Kelly, tiene su coro infantil, si está al frente, pues, el coro de niños, de la parroquia Divino Redentor, ese coro infantil, canta los domingos, a las 3.30 de la tarde, y hace los ensayos, los sábados, desde las 2.30 de la tarde, buenísimo, porque miren, ahí no solamente se prepara la misa, sino que estudian canto, técnica vocal, van a estudiar 4, y estudian guitarra, todo con el objetivo de cantarle a Papa Dios, anoten el número telefónico, 0412-379-9118, lo repito, 379-9118, esto es un 0414, tercera vez, 0414-379-9118, si usted quiere formar parte, del coro parroquial, de los niños, por supuesto, en este caso, estamos haciendo la invitación al coro infantil, de la parroquia Divino Redentor, envíe ahí un mensaje, o llame directamente, en el segundo segmento, de esta sección de música litúrgica, voy a repetirles el número telefónico, y la invitación, bueno, la semana pasada, hablábamos un poco, referente a dar testimonio, como músicos católicos, y hablando de ello, salió una expresión, que en algunas ocasiones, la hemos utilizado, en los talleres de formación, de la fundación de músicos católicos, y es aquello de, cantar por devoción, o cantar por comisión, que es lo correcto, yo estoy seguro, que todo el que está escuchando ahorita, debe estar diciendo, que es lo correcto, bueno, estoy casi seguro, ¿no? Espero, que todos estén diciendo, que se debe cantar por devoción, más no por comisión, sin embargo, aclaremos un poquito también, para ponernos en contexto, qué es eso de comisión, nos vamos al diccionario, de la Real Academia Española, y encontramos una acepción, a esta palabra comisión, que dice lo siguiente, y leo, porcentaje que percibe, un agente, sobre el producto, de una venta, o negocio, eso es una comisión, preguntémonos ahora, yo, cuando canto en la parroquia, canto esperando, que me paguen por cantar, cada quien vaya haciendo con su test, ¿no? Esto es una cosa personal, cuando canto en la parroquia, espero de Dios un favor, por el hecho de haberle cantado, cuando canto en la parroquia, o canto para Papa Dios, porque no solamente en la parroquia, sabemos que a veces lo hacemos en retiros, convivencias, etc., pero cuando canto para Papa Dios, ampliemos mejor esta expresión, espero felicitaciones al terminar, que alguien se me acerque y me haga, no, qué sé yo, una variedad de elogios, que van desde la palmadita, en el hombro, qué bien lo hiciste, qué bonito cantaste, qué bien tocaste, qué bonita la canción, o sea, estoy esperando eso en mi corazón, es cierto, lo dan, muchas personas lo dicen, pero una cosa es que la persona, se lo diga a uno, y uno pues entiende que la dinámica por cortesía, incluso porque hay muchas personas también que sintieron que en ese momento la canción les permitió orar, pues tengan ese gesto bonito como hacen con el sacerdote, que se acercan y dicen, oh padre, qué bonita estuvo la humilidad, me llegó hoy al corazón, y me puso a reflexionar, y me ha hecho mucho bien lo que usted dijo, padre, le dicen al sacerdote, bueno, a veces pasa lo mismo con el músico, oye, esa canción que ustedes interpretaron, me puso a pensar y me hizo quedar en cuenta en algunas cosas, eso es un elogio que le pueden de pronto dar a un músico católico, pero el detalle está en que yo esté esperando recibirlo, esté esperando recibir siempre el elogio, es más, vámonos incluso un poco al ámbito tecnológico, cuando usted sube la música, sus composiciones, por ejemplo, a YouTube, usted le activa el Content ID, qué es eso del Content ID, de pronto podemos estar pensando, ahora John, de qué se puso a hablar, bueno, el Content ID es un sistema que tiene YouTube, que permite monetizar, por el uso de la canción, ok, entonces, este, cuando alguien, sube la música, allí, a su canal, y llega otro, y la sube también a su canal, usted gana dinero, por la publicación que otro hizo de su canción, o sea, cuando le replican la canción, igual que cuando monetizamos el canal, o sea, subimos la canción, y entonces monetizamos, para que, este, se cobre, por cada, reproducción de la canción, es cierto, hermanos, permítame aclarar un detalle importantísimo, es cierto, hermanos, que a veces no tenemos el control sobre eso, a mí mismo me ha pasado, y no voy a hablar de nadie, o sea, prefiero hablar de mí, para no estar criticando a nadie, porque aquí no debo yo, ponerme de, de, a criticar, o sea, yo no estoy aquí para eso, simplemente es una reflexión, para que todos lo valoremos, pero fíjense, que ha pasado a veces, como músicos católicos, uno llega, y activa el Content ID, llega una emisora de radio X, utiliza la música, que tiene Content ID, y YouTube automáticamente, le envía un mensaje, diciendo, esa música tiene derechos de autor, y usted no la puede utilizar, y por tanto, pum, le marcan un primer strike, cuando ese canal, recibe tres strikes, porque tres músicos católicos, activaron el Content ID, y no permiten que usen su música, en otros canales, cierran el canal, de, ese, de esa emisora de radio, de esa estación de televisión, sitio web, lo que sea, ya va, yo para que hice la canción, no es para evangelizar, y mientras más la repliquen, y más la, no difundan, no es mejor, para efectos de la evangelización, entonces, ¿por qué le activo el Content ID? estoy esperando, es una retribución económica, por aquello, ¿sí? entonces, estoy haciendo esto, es por comisión, más no por devoción, por aquello de seguir la palabra de Dios, de que vayan y evangelicen por todo el mundo, y como músicos católicos, pues lo, qué mejor hacerlo, que cantando, ¿no? vuelve a salir la expresión que decíamos hace rato, dígalo cantando, o sea, hablemos del Señor, cantando, si es la forma que nosotros, nos pidió el Señor, que nosotros lo hagamos, pues, pongamos en práctica esto, pero, pongámosla fácil también, para la evangelización, ahora bien, estoy consciente, y esto hago aquí, la excepción, porque entiendo yo, que muchos hermanos dirán, pero Johan, este, yo veo que a mí me sale publicidad, allí, cuando yo subí la canción, y yo no se la puedo quitar, es cierto, que cuando usted la publica, en su canal, por sus propios medios, usted la subió, usted puede desactivar, la monetización, suponiendo que su canal, ya le hayan habilitado, esa alternativa, pero hay otras circunstancias, donde uno no la puede desactivar, cosa que de hecho, a mí me molesta un poco, y en lo personal, esto es una opinión personal, porque, significa que, están monetizando algo, que yo no quiero monetizar, pero, pues, las plataformas, toman ellos, solos, esas decisiones, sin consultármelo a mí, sin darme la posibilidad, de decir, yo no quiero, ganar dinero con eso, solo lo estoy usando, como una plataforma más, para evangelizar, pero bueno, aquí vuelve al asunto, como el del elogio, si usted sabe, que no tiene control, sobre, nadie le va a decir, al que va a elogiar, a la otra persona, mire, si me va a hablar, y me va a elogiar, no me diga nada, no es eso, ¿no? Se supone que uno, en su corazón sabe, que si recibió el elogio, y para uno, no significa nada, o sea, uno no lo estaba esperando, pues, hay sinceridad, en la devoción, que musicalmente, nosotros llevamos a cabo, igual, si usted sabe, que está subiendo su canción, y no lo hizo, con intención, de ganar una comisión, sino que eso lo activó, directamente, en la plataforma, pues bueno, usted lo sabe, y el señor, que ve en los secretos, lo sabe, porque él sabe, que tiene usted, en su corazón, pero si su intención, desde el primer momento, era ganar dinero, y por supuesto, entorpecer un poco, el trabajo, de la evangelización, hay que pensar, un poquito, cómo estoy yo, planteándome las cosas, ¿sí? Esto tiene, por eso les decía, esto tiene, para hablar muchísimo, y sé que aquí, van a haber, muchas opiniones, variopintas, porque en algún momento, lo hemos compartido, con otros hermanos, vamos con algo de música, y retornamos, en breve, para seguir, conversando un poco, sobre este tema, Si cantas solo con la voz, por fuerzas, tendrás al fin que callar, canta con la vida, para no callar jamás, San Agustín. Están escuchando, Radio Natividad, y el programa, Un Canto Nuevo para el Señor, 0412 6679976, en el segmento anterior, en estos últimos dos segmentos, sobre música litúrgica, pues hablamos un poco, sobre esto de, si debemos cantar, por devoción, o por comisión, y fíjense, que es algo, incluso, dentro del mismo concepto, que leíamos, en el segmento anterior, lo repito, por si alguien, está en sintonía, desde ahora, el concepto, de la palabra comisión, la definición, perdón, de la palabra comisión, del diccionario, de la Real Academia Española, nos dice, que es un porcentaje, que percibe un agente, sobre el producto, de un evento, o negocio, fíjense, si nosotros, incluso nos vamos a lo, estrictamente allí, plasmado en este, en esta definición, pues estamos viendo, nuestro canto, a papá Dios, como un negocio, como un proceso, de compra-venta, compro favores, de pronto, o sea, esa es mi intención, de pronto, comprar favores, del Señor, recibir un, algo a cambio, veo incluso, mi canto, como un producto, en lugar de verlo, como una ofrenda, como un servicio, Señor, te ofrezco, la voz que tú me diste, Señor, te ofrezco, los talentos, que tú me diste, para cantarte, para glorificarte, y para que unidos, a mis otros hermanos, todos, te podamos cantar, y glorificar, y acercarnos más a ti, si lo veo como un producto, ya la cosa comienza a caminar mal, ¿sí? porque, pues eso, voy a observarlo, voy a tratarlo, lo voy a gestionar, como algo, pues, relativo, a un proceso, de simple mercadeo, si, de comercio, pues, es bueno, que entonces, analicemos, los distintos aspectos, yo toqué algunos aquí, no más, como por reflexionar, en algunos ámbitos, pero hay muchos más, hablaba sobre el asunto, de activar el Content ID, que no solamente, pues, genera un ingreso, de dinero, o sea, una comisión, sino que también entorpece, un poco el trabajo, de evangelización, cuando otras personas, no pueden difundir, esa obra musical, salvo que se les den, los permisos, estábamos hablando, un poquito, de aquello, de estar esperando, la retribución, de las felicitaciones, después, de hacer el canto, para papá Dios, o esperar favores, de papá Dios, porque le canté, o peor aún, pues, estar cobrando, por cantar, es importante, tener eso pendiente, ¿no? O sea, yo voy a misa cuando me pagan, porque tengo que cantar, en algún evento especial, o voy a misa todos los domingos, pues, uno entiende a veces, las situaciones, ¿sí? Hay personas que, pueden argumentar, Johan, pero, es que alguien se acostumbra, ¿no? Que contraten músicos, para cantar, en ciertos eventos, este, y por supuesto, o sea, graduaciones, qué sé yo, y por supuesto, en esos momentos de las graduaciones, pues, también está siempre, la misa presente, ¿no? Hay un día específicamente donde se hace la Santa Eucaristía, entonces, hay personas que contratan músicos para cantar ahí, igual que pasa con los matrimonios y demás, pero una cosa es que yo lo vaya a hacer, sabiendo que en mi corazón, yo lo voy a hacer, por el dinero, y no por devoción, porque fíjense algo, qué orgullo, qué alegría, orgullo solamente hablando, saber que vamos a estar formando parte de la misa, ¿sí? Donde se van a casar, ¿sí? Y por supuesto, van a formar una nueva familia, o sea, y poder decir uno, bendito sea Dios, voy a ponerle todo mi empeño, y todo mi cariño, para que esas canciones que se van a interpretar ahí, sean agradables al Señor, estén relacionadas, contextualizadas, con el matrimonio, el sacramento del matrimonio, es una invitación muy bonita, poder vivir aquello, o sea, el inicio de una nueva familia, y todo lo que ello conlleva, ¿no? De ahí en adelante, porque es evidente que, este, formamos en ese momento parte, de toda la celebración litúrgica, no nos olvidemos que la música, forma una parte integral de la liturgia, eso lo dicen los documentos de la iglesia, no lo dice Johan, eso está en el Sacrosanto, en Concilium, en uno de los artículos, de esta constitución del concilio Vaticano II, así lo dice, Entonces, qué distinto ir a hacer el servicio, y que por añadidura, llegó algo que de pronto, bueno, no hubo forma ni manera de eludir, porque ojo, igual lo podemos eludir, ha pasado, se ha pasado, de repente llega alguien con el sobrecito, le dicen, tome, por haber cantado, usted puede hacerlo, puede decirle, no, muchas gracias, entonces, se lo doy por recibido, por la atención, pero, vine a cantarle a Papá Dios, y a ustedes mis hermanos, porque este es mi apostolado, este es mi trabajo, esto es a lo que yo quiero, ¿sí?, dedicarme para servirle al Señor, y lo hago con mucha alegría, sabiendo que ustedes se acaban de casar, y que van a formar una familia, y pido a Dios Todopoderoso, que bendiga su hogar, que bendiga a esos hijos, y por eso le puse mucho esmero a las canciones que escogimos para hoy, qué diferencia cantar de esa manera, a cantar por la otra, que es esperar la comisión, entonces, esto da para hablar muchísimo más, pero voy a dejarlo hasta allí, y quiero hacerles nuevamente la invitación, a participar en el coro infantil de la parroquia, Divino Redentor, el número de contacto es el 0414-379-9118, los niños que deseen formar parte del coro infantil de la parroquia Divino Redentor, escriban o llamen allí con su papá, por supuesto su representante, la profesora Kelly Carrillo les va a dar toda la información, yo igual les adelanto un poquitín, los domingos canta el coro a las 3.30 de la tarde, en la parroquia Divino Redentor, en la unidad vecinal, los sábados ensayan desde las 2.30 de la tarde hasta las 4, ven clases de canto, ven clases de guitarra, clases de 4, y trabajan también el repertorio litúrgico, o sea, excelente, muy 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 bueno todo lo que les están brindando aquí en este coro infantil, aprovechenlo los que estén por ahí en la zona, repito el número, 0414-379-9118, ahí van a contestarles, y les van a dar toda la información, la profesora Kelly Carrillo, voy a volverlo a compartir el número, por si alguien está buscando el lapicero y demás, no tengo papel, bueno, ya encontró el papel, ya tiene por ahí un lapicero, lo que sea, bueno, voy otra vez, el último, 0414-379-9118, con eso llegamos al final del programa por hoy, gracias por la audiencia, los invitamos a una nueva edición de Un Canto Nuevo para el Señor, y los dejamos con mucho más de la programación de Radio Natividad. Llegamos al final, y queremos invitarlos a escuchar la próxima edición de su programa, Un Canto Nuevo para el Señor, que Dios Todopoderoso pueda oír el canto y la música de sus corazones cada día, hasta una próxima oportunidad.